Soy una ventana mirando al mar En un día de invierno soy Todo lo que el tiempo no ha logrado arrastrar Eres esa olla que quiero borrar Un laberinto inmenso Eres el abrigo y ahora quieres morar Se fue, se fue, perdiendo Y hoy hay silencio Se fue, se fue Se fue, fundiendo Bailar, fundiendo Se fue, se fue No sufrimos todo pero se fue, se fue Y el monstruo Un monstruo Un monstruo Se fue, se fue Se fue, perdiendo Y hoy hay silencio Se fue, se fue Sin dueño Se fue Se fue ¡Suscríbete al canal!